¡Hola, golosones! Hoy vamos con un recetón de eso que nos encanta a todos. ¡Vivan los flanes! Y más, si se preparan sin horno, con sólo tres ingredientes y en apenas cinco minutitos. Hoy toca disfrutar rápido y delicioso. Vamos a comenzar y voy a preparar un caramelo casero tan sencillo como una cucharada de azúcar en el recipiente que te valga para el microondas con un poquito de agua. La ajusta para disolver un poquito el azúcar y que esté mojada. Nada más y nada menos. Sencillo, fácil y resultado casero, casero. Nos vamos al microondas y lo tenemos a potencia máxima. Colocamos dentro los recipientes donde queremos preparar el flan y calentamos de uno a dos minutos. Mi consejo es dejarlo un minuto, cerca de un minuto, comprobar si ya se ha creado el caramelo y repetir la operación las veces que haga falta hasta que el caramelo esté en su punto. Así te aseguras que no se te quema y queda así líquido y perfecto. Luego mueves un poco el molde para pintar los laterales también con el caramelo y listo. Por otra parte cogemos tres huevos de los grandes de los de tamaño L. Le vamos a añadir azúcar un poco al gusto. Yo le voy a poner tres cucharadas bien colmadas que pesarán unos 40 gramos. Y esto lo vamos a batir hasta que lo veas espumoso y no notes los granitos de azúcar. En ese momento sumas leche, 350 ml o una taza y tres cuartos, siempre removiendo hasta que se integre totalmente. A esta mezcla le puedes añadir un chorrito de esencia de vainilla o un poco de ralladura de limón. Las dos cosas le quedan súper bien. Aunque si te gusta el típico y clásico flan de huevo como a mí, no necesita nada más. Para quitarle impurezas y algunas de las burbujas te recomiendo que cueles este líquido y lo dejes en una jarra. Además te va a facilitar rellenar luego los recipientes del flan. Que si no tienes recipientes de estos un poco específicos de horno, te vale un vaso cualquiera que soporte el microondas. Te lo voy a enseñar después. Por ahora rellenamos con esta crevita los moldes y nos vamos al microondas de nuevo. Lo vamos a poner también a potencia máxima entre 3 y 5 minutos, dependiendo del tamaño de tu molde. Y te recomiendo que hagas como antes. Compruebes de vez en cuando y cuando tengan esta textura, perfecto. Lo compruebas dándole unos golpecitos y ves que ya está cuajadito. Listo. El truco ya sabes, lo pones un minuto, minuto y pico y repites hasta que esté cuajado. Luego una vez templadito a la nevera o refrigerador para que acabe de compactarse. Siempre recomiendan que los flanes se enfríen por lo menos una horita, pero si quieres prepararlo de un día para otro no hay problema. Y mira, si lo preparas en un vaso de toda la vida, ¡voilá! También da un resultado perfecto. Y los de los bols grandes a mí también me encantan. Mira, 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 mira qué pedazo de pinta, madre mía, un flan casero hecho en un momentito, como decimos en mi tierra, en un periquete y así, así de rico, cremoso, suavecito, que solo con el peso de la cuchara se va partiendo como un buen flan, fresquito. Y con ese aroma a caramelo casero, ¡todo en tazas! Y es que hoy toca... ¡Disfrutar a tope! Me encantan esos postres. Espero que a ti también y me cuentes. ¿Cuál es tu postre favorito? Además, te recuerdo que aquí tengo el listado con los ingredientes, aunque hoy son solo tres, para que puedas anotarlo y que te sea todavía más fácil prepararlo en casa. Recuerda que este rito de aquí va a estar buen, bien, bien y riquísimo. Pulsa en el cuadrito y a disfrutarlo también.